Bueno, venimos con la vida bien cargada y me la ofrecerles bastante y todo lo que el carnaval se confiere. Estamos haciendo un poquito un poco a lo largo de la semana porque se vio un fin de semana bastante intenso. Ya lo está haciendo el exceso porque esta tarde nos recordaremos que la de la chichita dedicada, la única discusión es que la de la chichita dedicada a la sigla de la chichita. La chichita dedicada a la chichita dedicada a la chichita dedicada a la chichita dedicada a la chichita. Pero vamos a hablar...